Por aquí, supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre. He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha. Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes. Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos. Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así. El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar. Y el profesor Fig estaba más que confundido por su comportamiento. Ese ataque siempre me resultó extraño. Aparentemente fue a cuento de nada. No sugerirás que esos collares controlan a las pobres criaturas. Exacto, por Merlín. Dudo que la dragona que liberamos llevara collar, pero deberíamos comprobarlo. Y si la encontramos, podremos devolverle el huevo. Es una buena idea. Tenemos que terminar esto. Me pondré a ello de inmediato. Hay otra cosa que quería hablar contigo. No había querido hacerlo antes. Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood. ¿Por qué va a por ti? Rookwood está con Ranrock. Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona. Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía. Cielos. Desde luego, eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda. No te preocupes. Guardaré el secreto como si fuera mío. No te pediré más detalles. De hecho, debería ir yéndome. Quiero dar con esa dragona lo antes posible. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. No suele olvidarse de nada. No. No te ha hecho esperar mucho, ¿no? En absoluto. Estaba en la estafeta. Mi abuela me dijo que esperase un paquete, pero parece que ha olvidado enviarlo. Tampoco me ha enviado una lechuza esta semana. Estará ocupada con su investigación. ¿Qué tipo de investigación hace? Cambia de una semana a otra, pero siempre son criaturas. La otra semana estaba con los nudos de las patas de los Plimpies. ¿Qué es lo que te enviaba? Un pienso que ha estado elaborando. Iba a dárselo a la profesora Howin para los quenisels. ¿Qué has averiguado de la dragona que estabas rastreando? Me he dado cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo. Así que al marcharse del centro con la cuerno, habrá ido directa a su nido. Regresé a la tienda y rastré su vuelo. ¿Cómo se localiza a una dragona cuando se ha ido? Copas de árboles, marcas de fuego y cosas así. Bien hecho. Desde luego sabes lo que haces. No estoy segura, pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir. He pensado que vayamos a verlo de primera mano. Por supuesto. ¿Nos vamos ya? Si no te importa, quiero ver cómo le va si, después de todo, llevará puesto un collar. Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo. Hemos llegado. Creo que la encontraremos aquí. Es el típico terreno donde las crías anidarían. Diría que así fue como los furtivos la encontraron. Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones. Igual la cazaron a ella antes que al huevo. Por si los dragones no fueran ya bastante duros, imagínate si están incubando. ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse en la piel de un furtivo. ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo. Haces que parezca sencillo, pero no olvides que es un dragón. Los híbridos pueden ser agresivos, pero también astutos. Cuando le mostraste cómo escapar de la tienda, lo entendió rápidamente. Entenderá por qué estamos aquí en cuanto vea su huevo. Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez. Supongo que no habrás pensado en quedártelo, ¿verdad? No, le pertenece. Si me lo quedo, no seré mejor que los furtivos. Si tienes razón y está aquí, ¿cómo le devolvemos el huevo? Lo más seguro es que tenga el nido en el centro de la guarida y que lo esté vigilando. Me imagino que será la zona más chamuscada que veamos. Pues venga, busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo. Maravilloso. Si nos ve volando, lo podría considerar una agresión o tomarnos por comida. Lo más seguro es ir a pie. Ah, y una cosa más. No la perturbemos. Está claro que ya ha sufrido demasiadas penurias. Cuando digas, estoy lista. Ahí está, sobre nosotros. Ha llegado a casas. Bien, parece que no la encadenaron como al resto de los dragones. Pobre, debe de estar preocupadísima por lo que le ha podido pasar a su huevo. Por si sirve de algo, creo que aún no nos ha visto. Esperemos que siga siendo así. Al menos hasta que acabemos lo que veníamos a hacer. ¡Defendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Con pringo! ¡Bombardo! Me pregunto, ¿a cuántos enviaron a capturarla? No menos de diez, normalmente. ¡Ah, ahí está otra vez! ¡Es increíble! Desde lejos. Veo que el puente también ha sufrido su huida. Por suerte, tiene arreglas. Reparo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Ah! Me pregunto si tendrá buena vista ¿Qué has dicho? Supongo que los furtivos la alimentaban mal Así que desde lejos probablemente nos tome por ovejas Los hebridos aman las ovejas ¡Qué suerte la nuestra! Mira dónde pisas ¡Qué pena! Estaría famélica para cargarse a un grafón O con ganas de pelea Silencio, ¿qué es eso? ¡No! 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 No podemos hacerlo nadie. ¡Por aquí! Espera, voy a adelantarme. Te sigo, cuando quieras. Llamaré su atención. Avanza cuando sea seguro. ¡Vamos! Cuidado, son sus dominios. Se asegura de que lo sepamos. Sigue así. Solo tenemos que llegar al nido. No nos lo va a poner fácil. Menudo reactivamiento. Pues yo creo que se pasa de calidez. Dudo mucho que atienda a razones. Podría intentarlo, pero creo que ya está. Si llegamos a esa entrada, accederemos al nido. Creo que estamos cerca. ¡Se marcha! ¡Deprisa! ¡Genial! Ahí está el nido. Ya casi estamos. ¿Por qué no hay ningún puente bien? Reparo. Vale. Si devolvemos el huevo, con algo de suerte podremos salir sin mucho alboroto. Te остановí. Suerte. Si. No. 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 ¡Gracias! ¡Has sido brillante! ¿Has visto qué inteligente? Y no nos ha hecho nada. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido. Y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos. Después del rescate de la dragona del centro Colacuerno, siento que los furtivos podrían echarseme encima en cualquier momento fuera del castillo. Es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. ¡Cierto! ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega dejar las cosas pasar? A menos que... ¿Qué? A menos que no lo hayan hecho. ¿Cómo no me he dado cuenta? ¡Tenemos que irnos! Necesito mandar una lechuza. ¿Cómo he podido estar tan ciega? A la la... ¡Me hetone! ¿Cómo te anima?